Ella va a salir esta noche dejando atrás Su vanilla quiere gustar y ser gustada Sentirse deseada, bailar y bailar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Ella va a salir esta noche dejando atrás Su vanilla quiere un compromiso muy corto Se siente seguro de provocar Si no te apreciara tanto Te daría un beso que te haría temblar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Ya va a salir esta noche dispuesta a dar a su Cassandra No jugué a su parte coqueta, está tan lanzada, le viene el lugar Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar La, 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 la Comienza with suzat noche Tutan la luna Comienza with suzat noche O Jesicu es tu lugar ¡Gracias!